Cabe destacar que hace tres años el Congreso Nacional aprobó un decreto de ley declarando el 25 de mayo Día Nacional de los Suplementeros, o Canillitas. A raíz de esto, los suplementeros de la ciudad se unieron para luchar por sus derechos. Como viene la historia, el 25 de mayo salió el primer suplemento, cuando salieron los canillitas a vociferar el diario en las calles. Esto fue lo que conversábamos, Raúl, recién, de que el diario llegó la información del combate en la rique y que llegó a los tres días después. Entonces, es por eso que recién el primer día, el 25 de mayo, salió el primer suplemento, que de ahí salieron los canillitas, que ahora somos más conocidos como los suplementeros de Chile. Por su parte, Raúl Romero, presidente del sindicato número 2, se refirió a esta situación, en donde la unión les permitirá tener más fuerza para lograr los beneficios que esperan de las empresas periodísticas. Ahora, ya más de un año, que hemos visto que separados no tenemos fuerza. Todos sabemos el cambio tecnológico que se ha producido, tanto en los medios de comunicación como en los diarios. Los ha perjudicado mucho, aún más. Las competencias desleales de las empresas, cuando regalan diario, las suscripciones, poner en todos los negocios, los ha perjudicado mucho. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Unirnos los dos sindicatos para trabajar en conjunto, para ver cómo reivindicamos los compromisos sociales que se han luchado por años, aquí en todo Chile, por los suplementeros. Nos informó que están agrupados en la Confederación Nacional de Suplementeros. El consejero regional, Lautaro Lobos, les entregó a los suplementeros el saludo del alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo. Pero la política que tiene, la misma política que tiene, la misma política que tiene, la misma política que tiene, la puerta abierta, cualquier problema, más sabiendo los problemas que están pasando los suplementeros en estos tiempos, que se les está cada día más difícil, más difícil. La fiesta de aniversario fue animada con grandes temas de cantantes municipales que el municipio local les envió para tan magna ocasión.